Editada por la Universidad de Morelia, Babel es una revista que aporta reflexiones de periodismo que lleven a mejores ejercicios en materia de comunicación, acordes a las necesidades del país, señaló Antonio Montero Rodríguez, editor de la publicación. La actividad periodística necesariamente necesita una reflexión cotidiana, diaria, una reflexión que de alguna u otra manera nos lleve a un mejor ejercicio periodístico, acorde a los tiempos. En el marco de la presentación de la revista, Perla Gaitán Fonseca, directora de la Escuela de Periodismo, remarcó la importancia de la institución por fomentar el periodismo responsable a propósito del 20 aniversario de la escuela. En la Escuela de Periodismo cumplimos 20 años de formar profesionistas competitivos con la sociedad, periodistas capaces de generar una opinión pública responsable. Babel aporta en ese sentido circunstancias importantes en esos momentos de caos, que es la concientización de reinventarse en el periodismo. Para Coasar TV, Héctor Moreno.